I am the same Yo, yo Barra, brava, sí, loco Aprendí del fallo pero lo repetí a posta Mientras esas llenas se pelean por mis obras Yo paso las horas como quien pasa la mota Celebrando la derrota en el hombro Sheetan En la palma Pakistán Chándal del Milan en el centro como Zidane Me hablan, me hago el sueco como el lata Me reclaman por la noche como Abad Barra, Amsterdam Me miran mal porque voy flamboyant Desayuno en Nepal, tomo el postre en Colombia Día de furia, una noche de euforia Todo lo que escribo es for real, gloria Mi vida en textos, el resto es historia Entiendes que me suden las ollas y me odias Ahí tienes los números de mi trayectoria Yo estoy ocupado celebrando la victoria Celebrando la victoria Celebrando la victoria Que lo que Iba para futbolista pero mira Empecé a jugar de noche y campeón de liga Mi padre es Dios pero soy hijo de la ruina Ahora me falta la salud y me sobran vaginas Pensando si llegaría viejo Comiendo solo coños, mira lo que peso El lunes tengo que poner el cinturón porque se cae Vivo el fin de con la cama lejos Me convertí en el pichichi empezando de un tiyer Mi futuro estaba como un puto váter Leí que el alcohol me mataba y dejé de leer Entrando gratis al after con el sello de ayer No busco llenar la sala ni la cartera Ver a mis padres orgullosos eso sí que llenan Me están idolatrando pero si supieran Voy a crearme un puto imperio como Amancio Ortega Como Amancio Ortega Galefer hermana Yo Tengo a mis musas aprendiendo el Kama Sutra Y las que no pidiendo cita pa´l psiquiatra Estoy como una cabra Soy el más chulo del bloque y luego la miro y me quedo sin palabras Mi puta jeta en el cartel, la suya en mi almohada Los euros en la cartera y la boca cerrada Menos es nada Quieren subirse a mi tren y yo me bajo en la siguiente parada Caras largas, tatuajes, raps de garaje Tan solo vacilando ya me follo su mensaje Soy un nómada, vivo deshaciendo el equipaje Conociendo nuevos bares, lencería de encaje La monadisa con la puta sonrisa del Joker Y yo mirando como Carlo con cara de póker Invirtiendo en bolsa sin ser brokers Matando la liga sin pintas de rapper Música Música Gracias por ver el video.